Señor director, ¿cuál de los siguientes lugares es la famosa isla de Malta? La B. La A. ¿Cuál de los siguientes lugares es la isla Mujeres? La A. Correcto. ¿Cuál de los siguientes museos bajo el agua está ubicado en Cancún? El B. Correcto. ¿Cuál de los siguientes lugares es la famosa isla de Flores? Ay, es que no miro hasta allá. B. Correcto. ¿Y cuál de los siguientes lugares es la famosa Plaza Roja de Moscú? La A. ¡Correcto! Va muy bien, ¿eh? Pac-Man, ¿estás listo? A jugar entonces. Ahí va. ¿Cuál de los siguientes lugares es Iximche? A. Correcto. ¿Cuál de las siguientes playas es el Tunco en El Salvador? B. ¡Correcto! Yo he ido ahí. ¿Cuál de los siguientes lugares es Cannes en Francia? B. A. Mónaco era el otro. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes estadios es Camp Nou? Ay, Dios. B. ¡Correcto! Ese sí fue adivinado. ¿Y cuál de las siguientes ciudades es Ontario? Canadá. Ontario. ¿Ontario? Eh, A. ¡Correcto! La siguiente es la ciudad de Quebec. Lo has dicho correctamente. Bueno, vamos. Es tu turno. Participante que deberá dar respuestas correctas para ganar el juego. ¿Cuál de los siguientes castillos está en Escocia? ¿Cuál de estos dos está en Escocia? B. ¡Correcto! ¿Cuál de los siguientes es la Laguna de Ipala? B. ¡Correcto! ¿Cuál de los siguientes es el Parque Nacional Serengeti? A. ¡Correcto! ¿Cuál de los siguientes lugares es Punta Cana en República Dominicana? B. ¡Correcto! Y la última, atención. ¿Cuál de los siguientes lugares o ciudades es Portofino en Italia? A. ¡Correcto! ¡Bien, señoras y señores! Han jugado muy bien el juego. Felicitaciones. Así pasó. El que sabe, sabe. ¿Cuál de los siguientes lugares o ciudades es el Parque Nacional Serengeti? ¿Cuál de los siguientes lugares o ciudades es el Parque Nacional Serengeti? ¿Cuál de los siguientes lugares o ciudades es el Parque Nacional Serengeti? ¿Cuál de los siguientes lugares o ciudades es el Parque Nacional Serengeti? ¿Cuál de los siguientes lugares o ciudades es el Parque Nacional Serengeti?